La Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, sí cuenta con una oficina dentro del Palacio de Gobierno, según el jefe del Gabinete de Asesores, Gustavo Bobbio. La confirmación se ha dado luego de que el investigado Henry Chimabukuro revelara ante la Fiscalía que acudía a dicho establecimiento para entregar información confidencial. Sin embargo, este señaló que dicho espacio no está conectado con el despacho del presidente Pedro Castillo. Por su parte, Bobbio ha resaltado que el espacio destinado a la DINI existe para que el jefe de Estado pueda acudir en caso necesite información al alcance de esos. El jefe de asesores de Ladini cuestionó que dicha oficina no haya sido instalada en el pasado. Bobbio, según lo declarado, está a cargo de cuatro miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia que brindan información de inteligencia y contrainteligencia. Sobre los pedidos de Pedro Castillo, negó que haya solicitado información sobre contrainteligencia, sino de inteligencia estratégica. Además, negó que se hayan realizado pagos a favor de Vladimir Serrón, secretario general del Partido Perú Libre. Una oficina de la Dirección Nacional de Inteligencia DINI existiría dentro del Palacio de Gobierno, según la declaración de Henry Chimabukuro. El presunto integrante del gabinete en las sombras del presidente Pedro Castillo viene siendo investigado por el Ministerio Público y durante el proceso ha compartido información que ha alertado a las autoridades. Este señaló que visitó en varias ocasiones la mencionada oficina. Durante uno de sus ingresos a la sede de gobierno llegó a conocer al presidente Pedro Castillo durante una reunión de inteligencia junto a personal de Ladini, según ha dicho ante las autoridades que investigan presuntos actos de corrupción contra el gobierno de turno. El investigado señaló que la oficina está ubicada en el área administrativa del Palacio de Gobierno y que no está vinculada al despacho presidencial. Sin embargo, Chimabukuro no solo habría acudido al Palacio, sino también a la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Panorama señaló que durante su visita al MTC, llevó un documento confidencial a la Secretaría General sobre temas de inteligencia por orden de la oficina de destaque de Ladini. Para Fiscalía, con ese destaque en la sede del Ejecutivo, el presidente Pedro Castillo buscaría encubrir informantes que le vinculen a actos de corrupción. Esto fue lo que informaron. Para cada día enterarte de las noticias más recientes del Perú, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video te interés inmediatamente de lo que ocurre en Perú al instante.